¡Hey yo! ¡No para! ¿Cómo está mi familia de este lado? ¿Qué tal Latino Calma? ¿Cómo? Ok, bravo. Vamos a darle bien fuerte a las de tres. ¡No para! 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 Naturalmente se centra en enle��es ¡No para! ¡No! ¡No para! ¡No para! No para! ¡No para! ¡No para! Es bonito volver a estas Sverige Estamos en familia, ¿o qué? Voy a ser feliz, con mi propia historia, no me da igual las historias y lucho contigo. Por el director de la paciencia, de que se siente rebelde, hace el tiempo que son, mi llamas me recuerda. Yo voy a un plástico de herencia, al lado de los rebeldes, me hace con fuerza, tu corazón de mi mierda. Ok, ellos, siempre con ustedes y siempre para ustedes, a ver este grito que va a sonar mi hermano. Seguidme, vamos, 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 vamos. Hace el tiempo del sol, mi llamas te la cuenta. Voy a un plástico de herencia, al lado de los rebeldes, me hace con fuerza, tu corazón de mi mierda. ¡Báilalo! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Ok. ¡Muchooo! Bueno, día a día, vemos más atropellos, vemos más mierda en este país acumulada, día tras día. Nosotros los jóvenes, luchamos por un buen venir, porque nosotros los jóvenes, ¿qué hacemos si no volamos? Hay que volar o no hay que volar, así que, estas manos en el aire, bien. Bueno, esta noche, es una fiesta, pero cuando pasa el fin de, hay que salir de nuevo a las calles, a luchar peña, en el que debemos hablar. ¡Mucho! 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 más oasis escriben los cuentos, mi crono es delito, es una forma que no diga, yo pido en tu asiento, tu alento como la llama, mi homenita cerras en tu cama, siénteme jugando aunque nada te asusta, sabes que, me elegire, me elegiremos volar, volar, a unir los pies, a unir los pies, barros de vulgaridad del alquiler, de la alquiler, llegiremos volar, volar, a unir los pies, a unir los pies, barros de vulgaridad. No me diste el camino, tranquilo No tengo ganas de ver tu final, voy despacito Voy tan tranquilo, que están las horas andan hacia atrás Hay gente con prisa que nos pisa, pero Quiero volar y escapar como Icaro Voy a mostrarte el mundo desde arriba Voy a dotarte delante de los pájaros Coquitad y salas, pero rápido Te invito a un vuelo rapado, un vuelo romántico Para reconquistar lo que nos fue robado Volver a ver el mar sin vacilas a su lado Y elegiremos, elegiremos volar, volar Unir los pies, unir los pies Ando en segundo lugar Y elegiremos, elegiremos volar, volar Y continúe los pies, continúe los pies Valor de vulgaridad Conmigo, Mirena, eh ¡Lisa! Niños con máscaras de almas adultas Adultas son máscaras, máscaras se ocultan Espíritus oscuros por la noche acertar Oscuros espíritus, ellos no cesan Fantas, cuántas valen su ejército y su caminar Solo nos queda esperar la señal Vosotras 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 Ok Vosotras 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 Direa Vosotras 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 ¡Ven a fin! 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 ¡Vos volar! ¡Volar! ¡Concírnos pies! ¡Concírnos pies! ¡A los de los maridos! ¡Ven a fin! ¡Ven a fin! ¡Vos volar! 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 Escúchame aquí, como los perretes, pero los dedos sentados, ¿no? ¿Estáos? 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 La máquina de escribir nunca es cubozo en una madrometerón es la otra en un cien. ¡Arraba! 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 Hay fuera del patio, de lluvia, de un fiado, de tierra a las piedras. Hay fuera del patio, ahí viva una herida, te opino por la piedra. Hay fuera del patio, yo vivo así. Los cojones el diablo Y aquí dentro el pueblo Es la tierra que esperan La noche hasta el mar ¡Voy, voy! Ahí fuera en el patio Inspiran el flote Que llenan las mochilas Ahí fuera en el patio El río se cubre La torrecha se fila Ahí fuera en el patio Suena una radio La despida Y aquí dentro el pueblo Es la tierra que esperan La noche a tratar Cuenta la tierra que el lugar Que las canciones Tenían piedad Pero que vos más ni quiera callar Sin despeñar A su melodía Cuenta las llenas del lugar Que las canciones tenían vida Pero que Dios que nos pueda callar Vaya Dios Suena una radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!